Todavía mucho por hacer, no dos. Bienvenidos siempre a disfrutar de nuestra gastronomía. Les agradezco que siempre acepten esta invitación. Veo muchas caras conocidas. Yo hice parte del grupo de periodistas que están aquí sentados. Entonces me encanta compartir con ustedes, mis amigos y compañeros. A nuestros amigos de la Casa Dan, por siempre resaltar nuestra gastronomía isleña, la cual está llena de influencia caribe, la tradición inglesa también que nos caracteriza como archipiélago. Desde la Secretaría de Turismo le estamos apuntando a fortalecer el etnoturismo, el turismo sostenible e incluyente de las comunidades ancestrales del departamento insular, para lo cual es importantísimo compartir con ustedes esta riqueza culinaria que tenemos en la región. Con mucha satisfacción les comparto el buen momento que vive San Andrés, con una ocupación permanente en el último año superior al 90%, lo cual se traduce en más recursos para inversión en infraestructura y en otros temas que tenemos priorizados en el departamento. Espero que disfruten mucho de este almuerzo, que pronto podamos recibirlos en San Andrés o Providencia o Santa Catalina, a disfrutar de estos sabores caribe frente al mar de los siete colores.